La Atenas de Sudamérica Ciudad para volver Regreso Una visita no hubiera sido suficiente Su gente Todo, no sé Es difícil encontrar una palabra que pueda expresar tantas cosas Es muy lindo Quiero invitarlos a que conozcan la ciudad, a que la viva Bogotá es una ciudad que está viva que cambia cada dos minutos que nos sorprende a todos que es una ciudad absolutamente dinámica con oferta para todos los gustos Goza de la infraestructura del ambiente y es un muy buen lugar para hacer reuniones de negocio conferencias, seminarios La verdad que el evento es todo excelente la organización de primer nivel de primer nivel no esperaba que iba a ser tan tan organizado y ha superado las expectativas que yo tenía en serio Está toda Sudamérica excepto Venezuela que nos acompañó lunes y martes toda Centroamérica quizás excepción de Belice estuvo aquí Caricom que son todos los países del Caribe y se nos acompañó tenemos oferta de otros países incluimos muchas ciudades muy importantes y organizamos y decidimos ir a Bogotá a mí en particular me gusta muchísimo toda la cultura que tiene esta ciudad La gente, me encanta la gente, de verdad, su ánimo, su apertura, su hospitalidad. El peligro es que uno quiera quedarse, y explíquenselo en mi casa porque yo me quiero quedar.